Pero bueno, sigamos por favor hablando de los artistas porque nuestros artistas no dejan de sorprendernos como Lenier. Lenier se ha encontrado a David Calzado en un hotel, no sé dónde andan, andan por ahí, y le ha preguntado directo a David Calzado sin una preparación, sin una vaselina, sin un lengüete o nada, directo al pecho, pa, sacó, sacó el chocón y le disparó a la cabeza a David Calzado. Miren esto y miren lo que se ha formado. Oye David, oye David, oye David, oye David, ¿qué fue que le pateó el frenillo a Julián? ¿Quién fue? La cara de David Calzado, ¿tu viste la cara? Cuando le pregunta como que se queda así, no puede ser que me esté preguntando esto. Y dice David, ya David Calzado está tan senil que habla, que habla como que es otra persona, como que no es él. Ok, ya David, ya David no sabe ni quién es él mismo. Yo te digo, Julián, ay hijo, se te juntan los problemitas. Mi frenillo no llora, mi frenillo factura. Me estás perdiendo, David. Ay, Luis, de verdad es que también. Por eso te bloqueó el divo, ¿eh? Ah, ya te desbloqueó. Ah, bueno, tuviste suerte. Estuviste como sancionado 24 horas. Ah, bueno, es que no puede vivir sin nosotros. ¿Quién le va a dar promoción si no lo hacemos nosotros? ¿Quién le queda? Nadie. Y conmigo no puede contar. Conmigo sí es verdad. Por ni un video más de llanto y de lágrimas y de mariachi. No me manden nada. Que no quiero, no quiero perdón. Prefiero el olvido, mi amor. Así estoy yo. Vengo este año así. Bueno, Julián contestó ante la verdad absoluta y aplastante que tiró David Calzado. Yo pensé cuando vi esto que Julián dijo, yo pensé incluso que se habían puesto de acuerdo con Julián para tirar esto a jodedera y que Julián, tú sabes, apareciera como un poco más amistoso. No, mi amor, Julián, cual persona bruta, mono neuronal, ha salido, ha rajado de todo el mundo, ha echado pa'lante a todo el mundo como un carrito de helado. Estos son los mismos artistas que cuando venían a entrevistas, tú le preguntabas y los artistas relacionados con el cangrejo y que te decían, no, yo no sé, no, 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 nadie, no, 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 yo no sé, yo no sé. En cuanto le pisan el callo, que si tú andabas con el cangrejo, que si tú, que si el otro, que si son, óigame, son unas ranas con sal arriba, se hinchan y se revientan por las tapas. Vamos a ver la respuesta que dio Julián Oviedo. Primero ayer y hoy no le bastó y también tiró otra directa. Vamos a echarnos las todas porque le partió, no le partió el frenillo, lo perdió, está desfrenillado, va por la vida. Y así, ¿qué dijo Julián? Por verdad, de corazón te lo digo, de haber ganado esas dos estatuillas, esos Grammy latinos, esos premios tan importantes, que dicho sea de paso, voy a aprovechar la ocasión para decirte que yo conozco eso primero que tú. Vamos a empezar por ahí. A ver, Julián, hijo. Ay, Julián, que tú te hayas ganado un Grammy hace 25 años, hijo. Ya ni la academia lo recuerda. Nosotros le escribimos a la academia y le dijimos, mándennos una foto del Grammy de Julián Oviedo que lo ganó siendo menor de edad. Y la academia dijo, no, no recordar, nosotros no recordar a ese artista. Ni la academia se acuerda, el único que lo sabe y lo recuerda eres tú. Pero bueno, deja ver que le, porque ahora le contestó a Lenier herido desde el plano profesional. Lenier es un escritor de mierda, de canciones de mierda, que canta Mark Anthony. Mira esto. Ridículo. Que Mark Anthony te cogió para que le escribiera, porque eres un buen artista de pinga, eres lo más cheo del mundo. Tú eres escritor, bro. Espérate, para ahí. Julián, pero, ¿y a ti quién te pide que le compongas una canción? ¿Eh? ¿Alguien te compra alguna de tus cancioncitas? ¿Alguien te pide algo a ti? ¿Alguien te tiene en cuenta? Mark Anthony te ha llamado alguna vez para decirte, aunque sea, Julián, ¿estás vivo? Yo creo que, yo creo que Mark Anthony, al igual que la academia, tampoco se acuerda de nada que tenga que ver contigo. Es que nunca ha tenido nada que ver contigo. Vamos a seguir viendo esto, por favor. Ah, un disco más. No hagas más ni pinga, la diga de escribir, nada más. Sí, la canción, cada cinco minutos dice, para un rato, para un rato, tremenda pinga. Pues fue una canción que es tremenda morronga, nunca la canté en vivo. Nunca la canté en vivo. Ah, la que le dio Lenier a él. Y Universal le cogió y le inyectó un poco de full ahí porque es un mojón la canción. Más nada que eso. Él está cada cinco minutos mencionándome que sí, para honrar. Leniel a Ceres. Coño, respétate a Ceres. Espérate, yo veo, yo veo, yo no sé si usted lo ve, pero yo veo a un, a un muchacho aquí, lo veo como, como lastimado. Lo veo, le ha dolido esto de David. Y él nunca pensó que Davidcito lo echara al medio como un carrito helado. Bueno, me imagino que en su momento haya dolido. No, no, en su momento dolió más, pero ahora es como... No, 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 pero tremenda clase de Tureti. No, chica, tampoco, Lucy, no, bájale a eso como 25 decibeles en la descripción. Pero en su momento debe haber dolido, pero ahora fue como una lastimadura. Porque lo veo, lo veo, lo veo herido, molesto. Mire, mire, mire la cara, mire la expresión. Mira, si querías buscar sonido, habla conmigo, Ceres. Esto es con David. Yo sé que tú no estás en tu mejor momento ahora, Ceres. ¿Por qué has pagado tantas mujeres? Que no tienes ni cerebro, ni cabeza, ni mente, para dirigir el barco que hace rato que está Piqué. Esa charanga está, mi hermano. Y no por los muchachos, porque los muchachos yo me llevo bien con ellos, Ceres. Y vaya, y ahora mismo me da tremenda pena con ellos, Ceres, por tener al director más singado de la música cubana, de toda Cuba y del mundo. Porque yo no sabía que tú eras tan singado así. Pero bueno, una vez más, Ceres, me siguen sorprendiendo la gente. Otro singado más de la lista, nera. Coño, David Garzado, Ceres. De quien menos esperabas era de ti. Pero bueno, vamos a demostrarte una vez más que eres tremendo berro singado. Una vez más, Ceres. Coño, tiende para acá ahora golpeados de mujeres, Ceres, porque a mí me hicieron un cuento que tú cuando hiciste... Ah, espérate, espérate, porque parece que él va cortándola directo, entonces se va acordando de cosas. O llama a gente, a gente le dice, no dijiste que le dio golpe a alguien, agrégalo. Y ahí le dice, espérate, un momento, déjame ver, déjame ver qué dice ahora. Pero, con Jacob me parece, o eras tú, no sé, que te llevaste a tu mujer. Que tenías a tu antiguo productor. A mí me hicieron un cuento que tú le pusiste el ojo negro a tu mujer. Acero, tú eres un golpeador de mujeres. Lo que pasa es que ahora mismo... ¿Quién? Estás como que aparentando y dando a aparentar un personaje que no eres tú. Tú eres tremendo hipócrita. Tú estabas hablando de mí con esta muchachita, la ABC Electronic. Y si es mentira que me lo di en la cara. Tú estabas hablando de mí y de Misha y de no sé cuánta gente más, porque tú eres tremendo perro singado. Tú eres tremendo maricón. Tú eres un hipócrita, bro. Pero están de moda los hipócrita, parece. ¿Entiendes? Entonces... Yo lo veo y me parece a Machenka. Sí, el del cuento ruso, cuando el oso se iba. ¿Te acuerdas que Machenka quedaba en la cabaña? Quedaba como triste. Así yo le veo los ojitos heridos. Hoy a lo mejor cambió, ¿eh? A lo mejor hoy viene en la directa que tiró hoy. A lo mejor viene con otra actitud, un poco más. Tú sabes de... Ya, de hombre sin frenillo, que lo sabe todo el mundo. Deja ver qué nos dijo. ¿Vas a hablar? Niño. Buenos días, mi gente. Ah, buenos días. Ok. Espero que estén bien. Espérate, sube. Me lo sube, me lo para yo oírlo. Espérate a que se conecten ahí varias personas. Ay, se está tragando la voz. Estuve llorando la noche entera. Me da pena, ¿sabes? Ver... Este tipo de estrategia sucia. ¿Cuál? Que utilizan los artistas que carecen de talento, ¿entiendes? Espérate, espérate, un momentito. El director de la orquesta que te hizo popular carece de talento. Y entonces, ¿cómo es que te popularizó? Lenier, ganador de Grammy, que está firmado con Pitbull, que le canta a sus canciones Marc Anthony, que es conocido, respetado, querido, que es invitado a premios, a eventos, no tiene talento. Y entonces, ¿qué podemos decir de ti, niño? Que la última vez que te vimos presentarte, estabas trepado arriba de una mesa. Hijo, pero ubícate, defiéndete, di lo que tú quieras, oféndelos como te dé la gana. Pero a nivel profesional, Lenier tiene muchos más éxitos que tú. Y si tú lo consideras a él un fracasado y un mediocre, ¿en dónde estás tú? En el manto freático, papi. Pero por favor, vamos a ver. Artistas que carecen de talento totalmente. Bueno, para romper frenillos, tienen necesidad de hacer estas cosas, ¿me entiendes? De salir hablando binga, de difamar, de, ¿saben qué? De mostrar toda esa frustración que tienen dentro. Así, ¿me entiendes? Espérate un momento, pero esto se soluciona rápido. Si esto es difamación, enseña que tú tienes frenillos. Oye, eso es una manera de las pruebas. El juez, ¿qué diría? Pero usted tiene frenillos o no tiene frenillos. Muéstrelo aquí. Yo creo que la próxima directa tuya tiene que ser con el frenillo en la mano para decir, mira, aquí no hay miedo, aquí no hay nada, porque aquí hay lo que tiene que haber. Te veo, te veo o, 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 también tengo una opción para ti. ¿Quieres demandarlos? Tengo mis abogadas. BPP Law Firm. Si usted quiere que nadie lo difame, que nadie lo ataque, que nadie bromee con usted, para eso está Lesslie, Lizbeth y Valeria, las BPP, las leonas de la ley. ¿Recibiste una carta de demanda? No ignores este tipo de comunicación. Muchas veces los abogados hacemos esto porque es requerido dependiendo del tipo de caso antes de implementar una demanda. Es por eso que es importante también que te busques un abogado que te ayude en este proceso. Lesslie, Lizbeth y Valeria, las leonas de la ley. Sigamos viendo esto, por favor. Talento como yo, no tienen tiempo para eso. Eso es lo que pasa. Y puede sonar arrogante, pueden llamarme, no sé, egocéntrico, pueden decirme que tengo ego, pero es la verdad. Deprediado, te decimos. Entonces, en casos como este es cuando yo tengo que decir que realmente esto que estoy haciendo no tenía por qué hacerlo porque no tengo nada que demostrar. ¡Dale! ¡Hazlo ya! ¿Qué es lo que vas a demostrar? Son 35 años de carrera viviendo de la música y ya todo está demostrado. No tengo absolutamente nada que demostrarle a nadie. El que me conoce sabe lo que doy, lo que soy, lo que he sido, el transcurso del tiempo, ¿sabes? Desde hasta toda la transformación, todos los viajes, todos los reconocimientos, todos los proyectos, todas las cosas, bla, 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 bla. Y el que no, pues que lo busque en Wikipedia, el que ponga en el video.com, biografía, que vaya a Google y que googlee un poco de esos artistas, ¿me entiendes? Porque de eso se nutre el ser humano del conocimiento, ¿sabes? Entonces primeramente tienen que conocer la historia para después emitir un criterio, ¿sabes? Y para todas esas personas que están ahí comentando, yo no necesito pegar, ¿sabes? Yo no soy un muchachito de 17 años. Yo tengo ya 40 años, hermano, y yo vivo lo que hago, ¿sabes? Hay muchísimos muchachitos ahora que tienen que organizarse, que no generan un peso en plataformas digitales. Y yo... Espérate, para ahí, Julian, ¿te acuerdo que tú te ibas a retirar? ¿O no? Tú dijiste que te retiraba. Y ya con 40 y pico de años ya tú es hora de que ya tú tengas tu estudio, que ya tú tengas todo y que ya tú te estés dedicando a impulsar a nuevos talentos. Pero yo a ti te veo creyéndote todavía el teenager. Y no, tú eres el más chiquito de tamaño, pero eres viejito, ¿eh? Ya tú no estás para eso que en cualquier momento, oye, se te desprende una cabeza, la cabeza del fémur bailando, dando brinco allí arriba de los pales esos que te trepan o en las mesas arriba de donde tú cantas. Vamos a ver. Así que yo no veo por qué, no me ofende diciéndome eso, ¿sabes? Porque ahora mismo no me interesa pegar, a mí lo que me interesa es mantenerme, mantener a mi familia, que mi refrigerador esté lleno de comida, que los míos tengan salud, tener por lo menos un dinerito para comprarme mis cositas, ¿sabes? Y ese tracer o níquel el bañado. Yo lo que necesito es mantenerme, a mí no me hace falta pegar un tema, yo he pegado un tema hace rato. El refrigerador lleno de comida. Eso está bueno para los jovecitos ahora que tienen sueño, que tienen hambre de alimentar su carrera, pero no, ya yo lo alimenté hace rato, ya vivo de lo que hago, ya yo puedo darme el lujo de mantenerme, ¿me entiendes? Hijo, pero... Gracias a Dios. Entonces, ya para no irme de elir en la conversación, mi gente, voy a aclarar una cosa con respecto a la canasta de Abigail Sao. Le digo así, y discúlpenme, ¿por qué le digo así? Ahí viene todo, lo va a tirar. Porque es un falta de respeto. Salió ayer con este otro, con el payaso este, con Leniel, diciendo que si... ¡Ah, ustedes! ¡Ah, ustedes! ¡Ah, ustedes! ¡Ah, ustedes! Entonces dice, dice la vieja esta, la vieja esta. Mira, atienden a mí, ya voy a hacer. En un elevador, tú verás que va a tener razón Chocolate, tú. Tú verás que Chocolate al final es el único que dice la verdad. Decirte quiero que eres el director de música cubana más odiado por todo el mundo aquí en Cuba. Ya de entrada, déjame explicarte eso. Tremenda noticia. De entrada, déjame decirte que eres el director de orquesta más culorroto y que más tigdan de todo lo peor de este mundo. ¡Para! Ay, pero Julien, tú te estás defendiendo así. Ay, pero Julien, viejo, pero si te están acusando de que David te rompió todos los frenos. Hijo, pero ven acá y tú le vas a decir culo roto. Entonces ya sabemos con qué te lo rompió, pero... Ay, pero Julien, piénsalo. dos veces que todo será utilizado en tu contra. Deja ver, por favor. ¿Me entiendes? Entiendo. Dentro del gremio de las orquestas en Cuba. Ajá. De timbas, de salsa, ¿sabes? Ok. Orquestas que suenan ahora mismo mejor que tú. Más que tú. Orquestas que tienen mejores proyectos que tú. Ahí está. Díselo tú. Orquestas que ganan más dinero que tú. Muy bien, díselo tú. Que son más inteligentes que tú, que son más hombres que tú, que son más músicos que tú. Muy bien. Sí, porque tú eres el violinista al ritmo oriental. Sí, tocabas mal con pinga el violín. Mal con pinga. Y entonces después soltaba el violín y ibas a hacer tu payasa para adelante de pinga. Eras el payaso al ritmo oriental. Eso es lo que eras tú. El payaso del ritmo oriental. Todos estos años guardándose eso. Porque yo sí me sé toda tu historia, seres. Yo soy músico, yo soy improvisado. Tírala. Y yo estoy hablando con base. Para creer en ti. Tírala. Entonces eres el tipo más cingado de todas las orquestas en Cuba. De timba. Nadie te respeta. Nadie. Todo el mundo te saluda, todo el mundo de eso, pero nadie te respeta, seres. Espera, para ahí. Julien, a ti nadie te saluda. No te saludan ni te respetan. Por lo menos David Calzado tiene que lo saluden. Aunque no lo respeten. A ti la gente prefiere cruzar la acera a decir, no lo vi, no lo vi. Dime que no me vio, dime que no me vio. Ay, Juliencito. Vamos a seguir oyendo esto porque quiero enterarme de los detalles de todo el arritmo oriental, del elevador, del frenillo. Este chisme viene presentado por Opportunity Insurance. Si usted quiere tener la seguridad de que anda por la vida asegurado, seguro de auto, seguro de salud, seguro de casa, seguro comercial, seguro de eventos, todos los seguros en una misma oficina. Opportunity Insurance, la seguridad de que andas por la vida asegurado. Asegura tu carro, asegura tu vida. Opportunity Insurance, Opportunity Insurance. Yo tengo Obama, girl. Ay, yo tengo a Julian tirándolo todo. Deja ver. Tú eres el verdadero cingado, el verdadero, y entonces después sales en Estados Unidos. Asegura, aquí, aquí estamos, nos vamos a presentar en el, con Víctor Jensi y con mis cubanos vamos a heredar patria y vida para... Asegura, para darte con un bate por la cara, Asegura. Para darte con un bate por la boca, Asegura, por la boca, así durísimo, porque eres un viejo verde, egrépito, cingado, maricón. Espérate, para ahí. Ay, es verdad lo del frenillo, caballero, no cabe duda, porque le ha dicho viejo verde, le ha dicho culorrot, le ha dicho MRACU. Entonces, o sea, está poniendo todas las condiciones para decirnos al final y me vas a pagar mi frenillo, me lo vas a pagar. Deja ver, deja ver, ¿qué dice? que te has puesto hasta en compinche, ah, cuando la charanga antigua, la de Mónaco, te pusiste en compinche, ah, para volver luego a puchilar y quedarte con la charanga tú solo, tú eres un cingado, tú eres un viejo cingado. Y tú fuiste cómplice y te callaste hasta ahora. Tú eres un viejo cingado. Y discúlpame, mis seguidores, de verdad, verdaderamente yo no quería hacer esto. Espérate, para ahí. Tranquilo, hijo, eso no existe. Estás pidiéndole perdón a gente que no está, son comprados, son de Bulgaria, no te entienden lo que estás diciendo, no te preocupes. Sigue tranquilo que no vas a perder ni un solo seguidor. Todos son comprados. Dale, dime. Esto no tiene otra manera de decirlo. No tiene otra manera de actuar. Yo sé que no es la más inteligente. Yo sé que a lo mejor me van a tirar de explotado, que se yo, pero es que yo no lo veo. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Esto no tiene otra connotación, no otro nombre. Esto no es falta de respeto. Sencillamente, caballero. Espérate un momento. ¿Y no puede ser una broma? ¿Pregunto yo? Un chisme, una jodedera, una broma pesada. Ponle que para ti te acomplejó, que para ti le da carne a la gente que te ataca. Todo eso perfectamente tú lo puedes alegar. Pero no puede ser una broma todo esto que hace Lenier y David Calzado para provocarte, para pincharte, para joderte. Tú sabes la cantidad de cosas que dicen de mí gente como tú. Por ejemplo. Y entonces te explotas cuando alguien sale diciéndote de ti lo mínimo. Que no sea qué lindo, qué bueno, ganador multipremiado. Señor, si usted está muerto, usted es una momia. Usted es una momia musical. Hay dos momias musicales ahora mismo. Usted y ¿cómo se llama esta? La que se le olvidó el premio, el nombre del premio. Lucía Méndez. Usted y Lucía Méndez son las únicas dos momias. ¿Viste lo que le pasó a Lucía Méndez en premio a lo nuestro? Que estaba ahí, le tocaba presentar el premio no sé qué de este niño, ¿cómo se llama? El salsero, Víctor Manuel. El premio a la trayectoria, no sé qué. Y esta mujer se quedó en blanco, caballero. Pero qué locura. Pero qué locura. Pero, 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 pero. Pero y por qué sacan a las momias de las tumbas. Déjenlas dormir. Señores, pero esto es profanación. Esto está penado por la ley. Coño, Lucía, tú que estabas en tu mortaja, tranquila, y te sacaron a presentar un premio. Además, ¿qué tiene que ver Lucía Méndez con Víctor Manuel para que presente un premio? Mira aquí el papelazo que hizo esta mujer, ¿me? Para celebrar 30 años de una carrera ejemplar y por su compromiso y entrega a toda prueba y a toda madre, para mí es un honor el reconocimiento con el premio a nuestro, al premio a nuestro a la excelencia musical. ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Y no, no dijo el nombre del premiado, no dijo nada. Julien, que estás así mismo, que estás igual, eres el equivalente. ¡No! Esta es la sala de espera del estudio que va a abrir Julien. Juliencito, por favor, ya estás esperando. Trajiste el dinero en la bolsa, tranquilo, que después te venden el estudio. Necesitas abrir lo tuyo, ¿eh? Abrir lo tuyo para que tengas trabajo que hacer, hijo, porque realmente si sigues por los estudios pidiendo prestado, de verdad, qué pena. Deja a ver, deja a ver qué más dijo este artista galardonado, reconocido y muy querido, aunque no lo saluden. Te voy a advertir algo. Lo mejor que voy a pasar ahora mismo es ¿qué? Que me acepten la demanda que ustedes dos para que den el culito, para que entonces el otro le pida una estilla a Marcantoni. Ay, espérate un momento, pero tú quieres que te sigan, pero tú quieres que te sigan haciendo cosas, pero ¿cómo es esto? Una demanda, él va a demandar por una broma, él no entiende que la gente puede bromear, que la gente puede, que esto no es nada, que aquí no hay base legal para una demanda, a lo mejor en el bufete colectivo en Cuba sí, porque ahí cualquiera hace cualquier cosa, pero a nivel legal aquí no hay demanda, no hay base legal de demanda, porque además ¿en qué te afecta si ya tú estás muerto? Para probar, para probar daño tú tendrías que estar facturando, si tú estás en punto muerto ¿cuál es el daño que te pueden hacer? ¿Taparte un poquito con la tierra? Eso ya no, no, no tiene, aquí no hay demanda ¿eh niño? No hay demanda, deja ver, deja ver qué más dice. Habit Bull, se saca a la mamá del culo así como de bajo ese toda la regalía y lo que te voy a meter es el de pinga por difamación y tengo las pruebas aquí, tengo los videos, tengo las entrevistas tuyas, tengo cada cosa que dijiste y yo tengo derecho a defenderme, ¿me entiendes? Así que eso no tiene valía porque ya lo hablé con mi abogado y eso es demandable y entonces voy para ti David, te voy a demandar a hacer lo mejor que pueda pasar es que yo te demande y no puedas entrar más nunca porque yo soy residente no sé si tú tienes residencia también a ver hijo espérate a ver abogado de oficio a ver abogado pro bono déjame decirte hijo que una demanda civil no imposibilita a nadie a venir a Estados Unidos una orden de arresto como Yomil sí una orden de arresto eso sí te puede frenar la entrada pero que te demanden civilmente eso no eso no te frena eso no te invalida nada por el contrario ojalá entre si tú lo demandas para que pueda pagar la demanda y pueda enfrentar la demanda pero bueno este muchacho parece que el abogado que lo aconseja dice mi abogado me dijo yo creo que el abogado es de verdad el bufete colectivo de ahí de centro Habana sigamos viendo esta otra parte del chisme presentado por las Villas Jewelry si usted no quiere usar acero níquel bañado en oro usted tiene que visitar la joyería número uno del sur de la Florida la que está online en www.lavillayewelry.com la que tiene su propia aplicación completamente gratis las Villas Jewelry o la que tiene dos tiendas físicas una en Ayalea y otra en el Southwest de Miami hágame caso compre donde están los mejores precios donde venden al por mayor a otras joyerías no compre a intermediarios que siempre van a tratar de ganarte hágame caso vaya a la fuente beba en la fuente vaya a la mina del oro y esa mina del oro está en las Villas Jewelry donde todo 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 lo que brilla así es oro bebé que fue pues que muy tragadito que se buscó deja ver deja ver qué más dijo oíste te voy a mandar a hacer porque yo quería pasar por por barajar el día del reggae que tú estás ahí en el internacional pero como yo tengo tan buen precedente como es tan buena imagen ahí en eso de las series yo no voy a hacer semejante cosa pero está bueno para esperarte afuera con un bate y caerte a batazo por la boca o falta de respeto y difamador y viejo verde a hacer espérate para ahí a Julian a ver ellos si te demandan a ti por esto si te pueden joder la residencia tu demanda no dice nada pero si ellos utilizan esta partecita del video en la que dice que tú lo vas a esperar afuera con un bate y le vas a caer a batazo por la boca aquí hay amenaza viste y entonces aquí ya si hay delito Julian que a lo mejor hasta te enredas en las patas de los caballos tú y al que no dejan entrar a volver a entrar eres a ti ten cuidado porque si tú eres residente Lenny eres ciudadano ten cuidado eh yo porque no quiero perderte porque te quiero seguir viendo cantando arriba de palettes de 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 ok quiero quiero seguirte disfrutando en tus grandes éxitos vamos a terminar a ver qué más dijo eso es lo que pienso yo de ti hacer por eso nunca le creí a nadie que me dijo a mí hacer ten cuidado con David que este tipo es así dado dado descarado singado yo nunca le creí a ser porque yo siempre te respeté madre siempre estuve contigo con una talla super linda y mira ahora como tú sacas la garra así ya viejo singado normal ya te echabaste de singado hermano a ser y entonces todo lo que me dijeron esa gente es realidad ser porque tú eres así de vinga